Pues como su cuenta es nueva para mí Pues obviamente toca hacer Acomodaciones, pero sí, ya no se escucha Ah, ok, vale Entonces, bueno, ahora sí Ya estamos aquí en el stream Bueno, ya estamos así, pues, literalmente Acá Es lo que viene siendo la subasta Del, ¿qué? Del TTF-Lok5, ¿vale? A esta subasta Pues no hace falta que la deuda O de pronto sí, llegaron solamente las personas Que llegaron A salir de la propia victoria Vivas, ¿no? En este caso, el señor Dalebo El señor Michi Y el señor... Michino, ¿vale? Ah, y papita, pero es que papita pues Creo que no puede estar Vale, creo que papita no puede estar Entonces... Entonces eso, ¿vale? No se puede Entonces, vale Creo que ya todos saben lo que es una subasta Ya saben cómo se hace esto Si se quieren presentar El señor Michi El señor Michi El señor Dalebo Pues presentense, güey ¿Presentes o sí? Creo que Michi no está hablando Creo que Michi se fue Debe estar muteado Eso, padre No, porque aquí me suena que está bien Pero no suele escuchar nada Michi Ah, Michi ya te escucho Hola, mamá, ¿cómo están? Ah, sí, sí Hola Venga, aquí estaba ¿Cómo están? Hola noches Hola Saluditos, yo soy el Michi El Michi Lai Bien conocido como El Papu de Papus Matador de Charizard Profesional Y, este... El amigo de Chiro Porque me quemó Maldito Cierto, cierto Entonces, bueno Yo soy el rival más... No, el rival más fuerte Hola, ¿qué tal? Yo soy Ichiro Ahora soy el rival jurado de Michi Al parecer Y... Y sí No me importa haberle hecho eso Y lo voy a ganar ¡Uy! Uy, bueno Te puso rico Me puso picante esta Güey, tigüey Puta Yo voy a sacar las bombas también Con un... Ah, no, no Bueno Bueno, muchachos Creo que Michi también están Transmitiendo el evento En su canal Para que si hayan Bueno, aquí también lo pueden ir a ver allá Y bueno Entonces Vamos ya sin más ruedos Vamos a compartir esta pantalla Y vamos a mostrar Lo que viene siendo Cómo va a ser la modalidad Y funcionamiento De, pues, la subasta ¿Vale? Listo Venga, yo voy a ver la musiquita Y bueno Ahí yo le estoy compartiendo pantalla A los señores que van a estar en la subasta Me incluyo porque yo también va a estar a subasta No me presenté Pero ya me conocen los de su canal Y bueno ¡Gracias! 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 Yo sinceramente creo que en el torneo me van a pegar una, pero bien bonita. Pero pues trataré de prepararme y obviamente como dijo, dale, jodaré lo mejor de mí. Vale muchachos, entonces ya revisaste tu tape para tu juego, para ver qué tienes. Sí, y no tengo Vaporium. ¿Pero esto tienes a todo? Señor. ¿A quién tiene los que están acá? ¿Chandelur tiene? No. ¿Chandelur uno? ¿Crobat tiene? ¿Crobat, Subat o Golbat? Cualquiera de ellos. Sí, 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 obviamente es Prevoluciones. Amén. Sí, sí. ¿Probo Pass o No Spass? No. Vale, pues tres. Es Wubat. ¿Qué hace bebé? Hola Eber. Hola Eber, ¿cómo estás? ¿Buru? ¿Tienes a mi Murcia de Auge? Es Wubat, no lo tengo. Sí, van cuatro. Vaporium lo tienes, yo no te dijiste, ¿verdad? ¿No? Sabías que Vaporium. Vaporium lo tienes. ¿Qué hace que se puede jugar entre nosotros? Esas minucias, yo las quiero ver. ¡Ah! ¿Es cierto que nosotros hacemos un beso tripleto? Dice, ¿qué hace bebés? ¿De quién es esa voz? Ese no es Sky, pero Sky se escucha a Eber. Estamos tres, bueno cuatro, estamos cuatro conmigo. Estamos Alejo, el señor Michi y Ichiro. Y todos en una cama. Gracias. Eso lo pasa con el beso quíntuple. Entonces, bueno. ¿Michi vas a hablar o algo? No, no, no. Aquí se dijo. Ah, vale. Entonces, último Pokémon para nuestro señor Ichiro. A ver. Listo. Ahorita vamos con las habilidades, ¿no? Ah, sí, verdad que tocas una startup. Digo, también trantamizar las habilidades. Ah, pero espere. A ver. Espere, duplico esto, mejor. Y dejamos el uno acá. Entonces, el último es. Tres, dos, uno. Ichiro, ¿preparado o no preparado? Preparado. Listo. Ya. ¡Ay, camina! ¿Lo tienes? Oiga, sí, usted tiene Furret, ¿cierto? Sí, yo me parece que sí. Otro, te salvaste de tremenda morra ya. Sí, usted tiene Furret. Díganos si sí o si no. Sí, me parece. No, 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 no lo tengo. No, no lo tiene. Vale, entonces, te lo cojo. Te la comes siempre testo. Bueno, vamos con la primera habilidad. Dale. ¿Qué es sincronía de Chandelure? Ok, sincronía. Mientras antes le voy preguntando a este señor Michi. Michi, ¿qué día puedes participar en el torneo para acomodar fechas y que podamos pelear? Ok. Para rayos de Provo Pass. ¡Pare, pare, pare, pare! Deja de hablar un momentico, que Michi me va a hablar. ¿Cómo? A ver, déjame ver. Mañana es sábado, 27 mañana, trabajo todo el día. Vale. Pues creo que la semana que entra prácticamente todos los días, creo que sí. ¿Entonces el lunes estaría bien? ¿El lunes puedes? Sí, podrá ser el lunes, sí. Vale, perfecto. Entonces, lunes 29. ¿Lunes 29? ¿Puede ser el lunes? Sí, yo puedo el lunes. Vale, entonces perfecto. Creo que es perfecto, ¿no? Sí. Pero, o sea, ¿quién no sabemos si puede el lunes? Papita. Papita. Yo creo que toca preguntarle a él. Y, pues, si algo, pues, ya después cuadramos entre todos en general en el server una fecha, ¿vale? Pero, por el momento, 29. Sí. Entonces, si vamos con pararrayos del probopasmamos el subat, o sea, el subat deberá ser, digamos, el pararrayos, hombre. Exacto. Vamos a ver el subat que tiene y sonorizar. ¡Ay, la habilidad de él! Vaporium va a tener. Esa habilidad no es mala. ¿Esa habilidad no es mala. ¿Esa habilidad no es mala? ¿Cómo se llama la devolución de trico? Ah, acepté. El probopi lo acepté. El probopi. Y el caminar va a tener, caminar va a tener. Otro en 7. Edor. Edor. What the fuck. Bueno. Dos con Edor. Muchachos. Yo creo que con esto ya iríamos por la mitad. ¿Qué más podríamos hacer aparte de esto? Pregunté más, pregunté más. Bueno, hagamos preguntas aquí a los que estamos de momento. A ver. Para ustedes, ¿cuál fue la medalla que más se les complicó en todo el Lockheed Up de las ocho que hay? En el quinto tramo. ¿En qué quiere hablar, pues, diciendo? ¿Cuál? El quinto tramo. Bueno, no como tal la medalla, sino el quinto tramo. Fue donde más perdí Pokémon. ¡Uy, Dios mío! Eso me salían legendarios y me salían con unos ataques. ¡Ay, Dios mío! ¡Uy! Yo pensé que no le iba a contar, la verdad. Pero sí que está acá. Bueno, ahora, Michi, ¿cuál fue para ti el tramo más difícil que has tenido? Curiosamente, para mí, yo diría que el octavo. Este último. Porque en ese tramo. Sí, este último. Porque en este tramo pasó que yo empiezo, ¿no? Vamos a ir, viene, vamos a hacer la misión del Aison. Quería repetir el equipo tres veces, ¿no? En los dos combates. Y que me mata a mitad del equipo. Entonces, ahí empecé mal. Dije, ok, esa misión es siempre complicada. Traté de seguir todo muy bien. Llegamos hasta donde te enfrentas a los tres, ¿no? A Lachona, a los otros dos güeyes, no me acuerdo cómo se llaman. Y cada uno me baja en el puente. Cada uno me bajó a un Pokémon. Entonces, eso se me complicó antes, pero cuando llega. De por sí, el tramo se supone que no es tan largo, pero como entra la parte del Team Flair, se me hizo más tedioso. Y por eso se me hizo más que nada, ¿no? Fue muy tedioso. Claro. De la medida como que ya está harto, sí. A mí, el tramo que se me hizo más difícil, pues sí, hable. Hable todo de él. Bueno, yo voy a decir, yo estoy testigo de lo que dice Michi. Porque yo he estado, literalmente, acompañándolo en todo lo que él ha jugado dentro del juego. Hay veces que me saca la piedra porque no me cabe en la cabeza que le haga algo tierra a un planta, por ejemplo. Pero sí lo he visto. Y este último tramo, literalmente, a Michi le han dado por todos lados. O sea, y eso que no lo has terminado porque te queda la liga. Hasta por la boca yo estoy detestivo. Pero sí. ¿Sabes qué? Sí, luego, peor, porque luego llega el Dalejo y me dice, oye, está muy bonito ese Pokémon, te callo. Ah, verga, es cierto. Él me robó uno. Ah, hoy. Pero sí está bonito ese en mi YouTube. Nah, pero ya no puede hacer nada porque creo que ya... Es cierto, ya no puede hacer nada. Gracias. 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 tres combates contra uno. Son tres pokémons. Y como yo solamente tenía Luya. Vamos con a la Morquífera, al Pidgey. ¿Será que me lo conoce? Yo pensé que el Volvarsol me podía ayudar. Tenía Rayo Helio. Tenía Rayo Helio ese perro. Valentín. Listo. Acá como tenemos la manda Focus, voy a seguir atacando a la Speupa. Sino que lo que me da miedo es el otro turno. Ay, what the fuck. Y la paraliza. Sí. Y mi paraliza no entiendo nada. Ahí sí ya no entiendo nada. Gasto consumible, ok. Claro, es que si no, la jugaba que sí. Rayo Helio. Voy a atacarlo con a la Morquífera. De algo me curaré. No le hizo disparo de lobo. Creo que le pegaba un poquito. Porque si no me curaré me podía matar de un crítico, güey. No me cago en todo. Me dejé en 28. Y lo bueno es que no le cambié de movimiento. O sea, entre lo malo, lo bueno es que no le cambié de movimiento. Mire, mire eso. Te cago en todo en el pinche, la verdad. No. Este güey. Es que es un Luya y ya tiene mucha diosión salada. Ajá. Y yo estaba ahí dudando. ¿Será que el próximo a la Morquífera lo mata? Porque si me vuelve a hacer el movimiento que me acabo de hacer, me mata él a mí. Claro. Yo digo que lo mato. Y yo confié. A ver. Ah, gracias a Dios. Qué bueno. Gracias a Dios lo matamos. La vencimos. Pues sí. Este tramo y el cuarto tramo yo creo que fueron los más difíciles para mí. Más, gracias. 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 el torneo porque en el torneo obviamente yo no voy a poder estar diciéndole mira hace esto hace esto hace esto porque yo soy el único que va a tener pues acceso a los equipos no porque yo no estoy participando ahí es donde michi se va a enfrentar a todos él solo es ahí donde se va a ver que tanto aprendido michi es donde yo voy a decir te voy a pegar si no haces bien el torneo o te va a felicitar si lo haces bien literal entonces ya sabes no michi hay que hacer sentido curioso a los buenos que hay claro pero pues eso yo lo único que digo es que si en el caso de que llegue a ver ttf lo que seis lo más probable es que sí la verdad es que lo único que me molesto de este ttf lo que y el anterior es que es el compromiso de las personas pues vale por empezamos empezamos en la mente éramos 16 y miren cuántos al final terminaron jugando lo que algunos no iniciaron y otro otros iniciaron pero no terminaron algunos con excusas obviamente pues válidas por ejemplo el mancha él iba a jugar y justo se le dañó el pc entonces ahí cómo vas a hacer la verdad pero otras personas que ni siquiera íbamos dos de segunda tercera medalla y ni siquiera un oye no va a participar ya se perdieron y si entonces eso sí eso sí como que es motivo un poco a uno como creador porque uno pues uno cuando hace una serie uno le dedica tiempo dedicada pues esfuerzo todo el tema de las cartas hacerlas diseñar los efectos los wallpapers todo eso fue a cargo de alejo obviamente pero también pues parte logística mía y pues ayudarle a pensar en los efectos y todo eso toma tiempo y que la gente pues no lo no lo no valore ese tiempo pues participando es como que bueno eso frustra de un poco de rabia entonces yo digo que si llegamos a hacer ttf lo que seis voy a hacer vamos a hacer mucho más selectivos con la gente literal sí porque en este fuimos este fuimos selectivos muy selectivos de hecho porque alejo y yo era los que revisamos formularios y a más de uno le dijimos no porque veíamos que no cumplía con el perfil y a los que dejamos los dejamos porque pensábamos que íbamos que van a cumplir con el perfil y miren al final como terminó todo menos de la misma cuando pero hay un dicho que decimos pues aquí en colombia que dice que somos los que somos y estamos los que estamos no y los que están acá los que están aquí básicamente son pues los que de verdad a futuro si se llega a ser un ttf lo que seis van a ser los que vamos a decir usted sí usted sí usted sí porque sabemos que tienen compromiso por ejemplo michi que encontró su chamba trabajo aún así ha sacado tiempo para hacer la serie y cumplió entonces eso también es decir mira bien ahí michi y chido igual o sea cumplió él es él es el único debutante nuevo nuevo de los que siguen acá en el lo que que cumplió entonces habla muy bien de él también papita igual trabaja pero igual también cumplió entonces y el que el otro tf ttf lo que el 6 va a ser en radical red entonces los espero firme muchachos michi yo creo que en ese momento escuchó radical red y dijo no wey aquí no es mi lugar dios santo espérenme pero no la roma es sorpresa a rom siempre sorpresa pero bueno entonces eso muchachos yo digo que si ustedes están viendo este vídeo ya sea acá en twitch o en youtube porque le voy a recibir a youtube y quieren participar en la serie si les gusta lo único que les pido es compromiso vale compromiso es lo único que les pido no más que sean cumplidos puntuales y que si entran a la serie sea a jugarla que cada que ustedes no entran y yo digo que entran y no participan descontrolan tanto pues lo que teníamos en mente para las misiones para el combate para el torneo como tal porque nosotros teníamos en mente una cosa y al ver que son menos a las personas que teníamos en mente alejo y a mí nos tocó pues reacomodar todo para el torneo en el torneo va a haber una sorpresa muchachos que les va a gustar a todos literal pero pues yo solamente digo aténganse muchachos porque va a ser una locura yo lo único que pido es buenos combates yo no participo me hubiera encantado participar a mí en los combates dobles me va bien creo que creo que juego mejor dobles que singles la verdad dalejo es uno de los que más me conoce porque pues fuera de cámara incluso así días normales nos ponemos a hablar vamos a jugar chaldón ponemos a jugar es creo que es el que más conoce como mi nivel competitivo en dobles pero yo no participo pero mi chip se puede decir que es mi pupilo entonces espero mucho de él sigo diciéndolo pero mucho de mi chin este torneo la verdad francamente en los en los combates de jefes en los que participé francamente no era muy 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 imposible ganar y era divertido la verdad era muy divertido la verdad sí yo pero mi chico que no alcanzó a participar en los combates de voz yo era el que organizaba los combates de voz o sea yo era el que pensaba los tipos de los movimientos todos los pokémones que jugaba con quién y él las únicas dos personas que le pudieron ganar al voz fueron el señor dalejo acá presente y bebecita pues ya al final ha siguió participando yo digo si ella hubiera participado ella también jugaba muy bien yo también la conozco como lamentablemente no pudo seguir participando por tiempo y no sé por qué más pero eso entonces los voces yo los hice en base a eso a mi conocimiento y yo digo que el voz más fácil que hubo de los que hice todos los ocho fue el de tipo cítico creo que ese creo que ese voz cualquiera con un buen equipo lo podía ganar porque de alejo le ganó la primera si no estoy mal entonces eso precisamente en ese no participé sí la verdad sí pero bueno para futuros lo que se vuelve a hacer el ttf lo que es esperemos que sí ya vamos a contar también ya la ministra en la administración de los anteriores lo que es hasta este solamente éramos de alejo y yo literal planeamos tal cosa él y yo pero ahora pues lo voy a hacer aquí oficial de una vez que ahora en adelante el staff el staff también va a ser parte el señor michi aquí presente es una persona que no solamente en el ttf lo que nos ha ayudado sino en general en todo lo que el apoyo nos ha ayudado también entonces mi chip bienvenido al staff de lo que es el team trainer forever y el lo que sea para futuras entregas tú vas a ser parte de la planeación de la logística de todo esto y si no mal recuerdo michi llevan tres ttf lo que en los que ha competido incluyendo este no sí sí muchas felicitaciones los primeros dos morí por culpa de mi pc fue un pc lo que porque mi pc me mató sí pero afortunadamente esta vez es lo que yo más quería estaban siendo con si perdía o ganaba lo que fuera no pero pero perdía yo no que me mate mi computadora entonces esta vez mira ya estamos acá y no hay muchas gracias muchas gracias por por tu darme en cuenta saben ustedes ya lo has hecho siempre por mensaje y todo que a mí este me gusta mucho ayudar en lo que pueda en tema logístico pues no me ha tocado pero al menos en las ocasiones pasadas de repente en la vez pasada por ejemplo se les hice con el logo y trailer esta vez también les hice el trailer y pues es una cosa que me gusta mucho y pues que ya saben que pueden contar conmigo gracias michi pero si vale como les digo michi es una de las personas que más ha ayudado no solo en el ttf lo que si no como talento y hay veces que yo digamos no yo no sé hacer digamos yo soy bueno haciendo diseños imágenes y dibujos sí pero hay veces que como que me me tranco y no sé qué hacer entonces yo le digo a michi 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 es una manito acá y él nunca me dice que no siempre me dice me demoro tanto pero sí entonces como un amigo en general tanto de alejo y mío o sea como que como que nos ayudamos entre los tres tu callo exacto entonces yo digo que qué mejor persona en caso de que el día de mañana digamos hagamos el ttf lo que dice y yo no pueda estar entonces yo digo no tengo que hacer tal cosa entonces michi se queda en reemplazo mío yo creo que michi es la persona idónea para pues trabajar junto a alejo en el lo que también sí porque compartimos cama cierto michi si quiere ichiro también pero no me montan la piernita michi pues va a tocar ya compartido eso algunas veces entonces y no respondo por rayones uy yo como nuevo digámoslo así me encantó mucho me encantó mucho como como fue lo que la verdad y si y si alguna vez necesitan ayuda en administración o algo así que creo que soy bueno en eso de alejo puede dar fe sí pues no más es que me digan y para otras acciones de loques o lo que sea estaré dispuesto me gustó mucho vale la idea a base del ttf lo que ya empezó hace muchos años y empezó en base no sé si decirlo a no sé si el papu se acuerde no sé si decirle en base a hate o en base como a desconformidad con otro lo que los dos participamos y digamos que vivimos que hubieron amaños y cosas que no nos gustan dale josa y que hablamos y en base a eso nosotros dijimos hagamos nuestro propio loque el primer ttf lo que se dio eh ya hace cuanto tres años cuatro cuatro años y fue en pokemon platino si platino o rubies platino platino éramos muy pocos éramos lo más loco loco del asunto saben que es que el primer ttl fue lo que hicimos fue en el que más personas participaron y si eran activas éramos como ocho si no estoy mal y en ese loque yo me acuerdo que fue fue un loque normal un torneo normal eh pasarse en los la liga también sin nada así como retos misiones nada un loque por decirlo así y en ese loque a la final llegaron está lejos y creo que yo no me acuerdo si yo llegué a esa final creo que sí ¿no? no ¿no? ¿quién llegó a la final? yo no me acuerdo eh ¿cómo se llama? y no, no me acuerdo fue fue yunokami espere pero a ver si encuentro su canal en la final del ttl pero a ver sí porque yo recuerdo que las semifinales fueron eh matukas contra mí y usted contra yunokami usted le ganó a yunokami y yo le gané a matukas porque le gané por default entonces la final sí fue entre los dos ay sí verdad que a usted le tocó el camino y sí entonces ya cuando llegamos al combate bueno dalejo se quedó fue campeón del primer loque entonces yo dije hacemos más y alejo me dijo pues sí pues veamos qué hacemos planeamos todo lo que verá para el siguiente pues ttl loque y ese fue en pokemon glaze ¿cierto? que ese fue en pokemon glaze y en ese también hubieron muchas personas participando demasiadas personas al final se salieron casi todas y solamente ese loque no se terminó literal ese loque no se terminó no ese loque no se terminó por falta de gente y el campeón yo digo que es un campeón compartido entre dalejo y julius porque julius y dalejo fueron los que literalmente estuvieron desde el día 1 hasta el día 2 metiéndole la ficha al loque entonces yo di a los dos como campeones ya después creo que pasó como un año entero o dos ya me acuerdo para el ttf loque 3 ¿cierto? si y ahí fue donde se jugó en pokemon en un hack room de pokemon blanco y negro con pokemon de alola en ese loque dalejo no terminó el loque no se porque no lo terminó literalmente no lo terminó pero que estaba ocupado en el año 2 y la final fue entre julius otra vez y yo literal yo dije bueno ya perdí una final no puedo perder dos ¿no? yo dije gano o no gano y gane y ya en el 4 que fue el de pokemon añil que fue creo que si fue lo que en el que michi hizo el logo y la layout este loque que michi me corrija si estoy mal si si esa vez yo hice el logo el layout compartido que los vimos para los que quisieron usarlo ¿no? y el trailer cierto bien después de eso pues en ese loque michi pues le pasó lo de su pc se sal se salió literal y a ese loque eh para mí este loque del detesté fue loque 4 fue el fueron los fue uno de los mejores torneos finales de los que había porque hubieron hartas personas y hubieron combates muy buenos por ejemplo yo en ese torneo daba a dalejo como campeón literal yo dije dalejo es el campeón lo veía muy fuerte y y y y los que estábamos en el en ese día en el directo yo recuerdo que michi estaba pero no en el no en el caster sino en el chat si no estoy mal ¿verdad michi? pero michi no peleó yo vi la final ah no 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 el siguiente está en mi chat no porque no puede terminar la serie pero si estaba creo que con dalejo estuve viendo la final sí entonces eh dalejo le tocó pelear contra un corpusarte que se llamaba yes and my si no estoy mal que era la semifinal y pues dalejo yo digo yo digo yo dije hasta ese punto yo dije dalejo va a ganar y por algo que le pueda pasar que le puede pasar a cualquier persona jugando hizo un miss click y ese miss click le pasó a la final literal literal porque pues después de ese miss click el rival se posicionó y remontó y ahí fue donde yo dije como no falso este como va a hacer eso hasta que dalejo confirmó pues en el mismo la misma llamada fue miss click literal entonces yo dije bueno y a la final llegaron yes y si no estoy mal Zen creo que Zen fue el otro finalista Zen era la sorpresa del torneo la verdad porque yo no conocía si así conocía Zen pero no en el nivel que jugó las cruz cuadrangulares del torneo y le ganó y él se ganó el loke y fue una un detalle es que él fue el primer el único que se pues se llevó el premio económico del loke porque en ese loke dimos premio económico yo no estoy mal exacto y pues bueno ganó y yo esperaba que él fuera a participar acá porque la idea mía es que para acá ATT fue el loke la siguiente edición participa el campeón ¿no? Julius no pudo porque pues él no tenía como jugar Nintendo 3DS yo no participé pues por el celular y Zen no participó por un asunto que me da risa decirlo pero no sé si ustedes les va si está lejos de cuál es ¿no? sí sí pero les voy a decir acá Zen yo tenía pensado que participara porque a ver es el campeón actual y justo cuando le iba a enviar el formulario no sé si fue que abrió un malware o algo así y empezó a spamear servers porno en todo el server del TTF de loke pero en todos los canales Y yo verga Y lo borraba Y otra vez Yo me enojé Y lo baneé del server Y lo baneé literalmente Tal vez si no fue culpa Ni siquiera de él Pero por eso, por spamear contenidos De videos en el server Y por eso él no participó Y pues Eso Para el próximo TTF Lo único que pido es Una modalidad es Daleju y yo Ya la estamos planeando ¿Verdad papu? Pues toca hablar también con Ichi sobre eso Porque él ya hace parte del staff Ichiro si él quiere participar Pues también lo hacemos parte aquí del staff A ver, somos cuatro Imposible nos quede grande Organizar algo mejor Pero el culo es el estampo Rico, hágale Porque es que como les digo al principio Éramos solamente Daleju y yo Del uno al tres Éramos Daleju y yo Literal Y ahora yo creo que con cuatro personas Yo creo que Ichi por el lado de los diseños Y todo lo que puede aportar bien Ichiro también Daleju con las ideas Y yo pues También como pensándolo El tema competitivo Si en caso de que pongamos voces O torneos Yo creo que nos Somos un buen equipo Literal En ese sentido Pero pues sí muchachos Lo único Solamente espero que con todo lo que hemos aprendido Desde La experiencia Desde el uno al cinco Del TTF Lo que El sexto sea la vencida Y que sea un bloque En el que la gente participe bien Hayan buenos combates Y no tengamos que estar anunciando Pepito Pérez Es eliminado Por incumplimiento Pepito Pérez Es eliminado Por incumplimiento O sea Eso a mí me da paja La verdad Hacer eso Uy sí Igual muchachos Si ustedes también tienen Gente que les gusta Pokémon Ni les gusta ponerla Pues lo traen acá Literal ¿Sí o qué Michi? ¿Aló? ¿Aló? Estoy convenciendo al Rafa Que ese vato odia el Pokémon Y ya lo estamos animando Que el juego de Pokémon blanco Entonces ¿Quién sabe si después? Sí Igual Yo digo Los que estamos acá Para el próximo TTF Lo que nos van a tener Que llenar Formulario Ya están Clasificados Porque Talejo sabe Que son personas Que son de palabra Cumplidoras Entonces Para que llenan Formulario Entonces Eso Sí Y si está Michi Lo puedo molestar Diciéndole Eh Está bonito ese Charizard Exacto Y en caso de que yo participe Pongan una carta que diga Talejo no puede robar Esa que sea la carta Talejo no puede robar Oiga Pero se ve que es curioso Sky ¿Qué? Ichiro Tiene Mega Charizard X Y Michi Mega Charizard Y Oye sí Sí Pero Mega Charizard X De Ichiro Está Tocho O no Que lo diga Ichiro Yo Considero que sí Me ha servido varias veces Pero Competitivamente Está Tocho O solamente Para Loki Eso Francamente Yo aún Soy muy No Para eso Yo creo que Tocaría preguntarle a Diego A Dalejo Competitivamente Está Opa Bueno Entonces Otra cosa que me acordé Hablando de cartas Es que Michi Ya que tocó el tema Otra cosa que me molestó Un poco también Fue que Que la gente tenía cartas Y no las lanzaba Sí Se perdía la gracia De las cartas Sí Una cosa que sí Estaba hablando con Sky Es que para el próximo Loki De TTFLock Si lo hacemos con cartas Vamos a poner como obligación Tirar las cartas Exacto Porque si no El tiempo que uno le emplea A hacer las cartas Se va para la basura Ajá Pero sí Entonces En ese caso Eso Entonces Lo único Yo Espero que el TTFLock 6 Que sea Como quien digo La coronación Es lo que es perfecto En el que toda la gente Participe Y pues Se anime a jugar A ver Cada TTFLock Llega gente nueva En ese caso Michi No Si no Ichiro Bebesita O sea Gente nueva Que así mismo Como puede que cumpla Como lo hizo Ichiro Puede que no Como lo hizo Bebesita Pero igual Con la gente Que se va uniendo Y uno se va viendo Que pues si participa Pues a los 4 Que tenemos de base Se le suma 1 Entonces ya no somos 4 Sino somos 5 Sabemos que vamos a cumplir Y así Entonces espero que en el TTFLock 6 La verdad Haya compromiso O sea Lo único que yo pido Para que lo que sea bueno Es compromiso Nada más Eso Porque compromiso Creo que no solamente En un juego Sino la idea Como tal Es La base de todo Si uno tiene palabra Y tiene compromiso Las cosas salen bien Porque si tú eres alguien Que se compromete Y luego no va a cumplir Pues así mismo Te van a tratar En futuras cosas Pues si Y pues eso Ya Como les digo Ya hemos planeado un poquito De lo que va a ser el TTFLock 6 Obviamente no va a ser este año Este año ya hubo TTFLock Yo creo que el TTFLock 6 Va a durar un poquito más En salir De lo que han salido Normalmente los TTFLock Por lo mismo Por lo que ha pasado En los últimos Necesitamos meterle más garrita Más Posa para que sea bien Pero pues no sé qué más ¿Alguno de ustedes Quiere agregar algo más Aquí ya Que estamos en el ¿Quién quiere ser Violinators? No Eso tampoco No pues no sé ¿Qué quieren hablar muchachos? Aún seguimos en directo Exacto Yo quisiera comentar algo No sé si es Normal o algo así A ver No dale con Cuando Cuando empezamos Se me hizo como Muy gratuito El ataque Que me hizo de ver Porque no le respondí Una pregunta Bueno Eso sí la verdad Fue muy Muy No sé si gratuito No sé Es que No sé cómo decir la palabra O sea Eso fue como muy Arbitrario Yo lo podría decir así Sí pero Es válido Yo entiendo ¿Por qué decir Unista Dime Yo entiendo Que es válido Pero se me hizo Como muy rastrero Hacer eso Porque simplemente No le respondí Una Una puta pregunta Niki Nicole G o no Exacto Es que iba a decir O sea Más por esa pregunta Eh Si no Si mal Por culpa De ese combo Que te hizo Ever Fue que tú tuviste Que hacer el reinicio ¿Verdad? Exactamente Pero ¿Cómo son las cosas? A ver Ever a mí Yo a ver Le tengo aprecio también Porque él es una persona Que me ha ayudado En YouTube Me ha ayudado En Twitch Me ha ayudado Pues en el ser Me ha ayudado En muchas cosas Pero hay momentos De él en los que Sí Como que Se le va la pinza La olla Se le va la cabeza Pero Lo bueno de él Es que él Asume las culpas Porque si no es Si mal Él asumió Que pues en algún momento Se porta mal Y pidió disculpas Incluso ¿Cierto? ¿O no? No me acuerdo En ese como gran debate Vi que eso lo justificaba Las cosas que hizo ella Bueno pues Es un buen punto Pero bueno La verdad no es una excusa ¿Verdad? Pero él es un O sea Creo que el de todos Los participantes Él era menor Él tiene 15 años Ah con razón Está ilegal Sí Literalmente Pero bueno Entonces eso Él es muy buena persona O sea Yo lo conozco Pues un poquito más Lo convivo con él A diario ¿Vale? O sea Le hablo y eso Y es como todos Tiene sus cosas buenas Y sus cosas malas Pero Él tiene un problema Que es muy parecido al mío Que es que Él cuando se enoja Mucho No se controla Entonces Dice cosas Y hace cosas Que al final Como que Lo hacen ver mal a él Pero Como les digo No es por la edad Pero pues Digamos el nivel de madurez De nosotros Que tenemos 20, 18, 19 A un niño de 15 Pues es distinta ¿No? Calle si usted tiene 30 Todo el cucho ahí 30 pa Ya casi Pero todavía no Ya casi Pero todavía no Tiene un tino Y no las cree O sea Por ejemplo Yo Michi Hablando de edades Yo pensé que Michi Yo a Michi no le conocía Yo pensaba que Michi Tenía 45 años No Yo pensaba que Michi Tenía Literal Yo pensaba que Michi Le ponía 18, 17 años La verdad Ah no Yo le ponía Que si tenía Casi 30 La verdad Cuando es que me pone Tengo 10 años Como putas No Cuando dijo 23 Yo quedé como Ay a la madre Michi ¿En serio? Pero si Entonces Maestro de universidad Ojo Miren Que me van a enseñar Maestro Pop le saca la lengua No Yo si sabía Que tú eras maestro Pero no sabía Era que fueras Maestro de universidad O sea Que lo más chingón De ser maestro de universidad Aparte de pedir Plata para las fotocopias No 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 Si No hay universitarios Que te dicen Profe Me ayudas a pasar la materia Pop se baja la tanga Ah No Pero si cuentan No 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 Mira Imagínate Tú Si no es tu universidad Pero es una universidad Privada Entonces Todos mis alumnos Tienen más dinero que yo Todos Claro Entonces De repente Es chistoso Como que Hablan de cualquier cosa Empiezan a hablar de gente Descaso de recursos Como Como nosotros Y dicen cada cosa Y yo Ok Interesante Claro Platican Es lo más interesante Que saco de ahí Las cosas que dicen Estos chicos Ah Pero Hoy tocamos el tema De pues Tu profesión Tú eres profesor ¿De qué materia? O sea ¿Eres profesor Pero Francés Yo pensé Yo pensé que era Yo pensé que era Mami Lo de que tú Hablabas francés La verdad No Pues si aquel día Le he hecho a la madre A una china en francés Y yo le dije Que si haga chiqui Que le chupé todo Yo le entendí Obviamente Yo pensé que era Algo referente a la música Porque los que hemos estado En los streams De Michis Hemos visto que Él toca la guitarra bien Canta A veces Yo le dije Debe ser maestro de música Pero no Pero no es francés O sea I don't know En mi vida En mi vida he estudiado algo de música Pero Lo hace por hobby No es francés Sí, sí He visto la guitarra Llevo Pues prácticamente La mitad de mi vida Tocándola Pero no he estudiado nunca Nada más Pero yo de profesión Soy maestro Maestro de francés ¿Y hace cuánto estás ejerciendo Tu profesión? Pues es que Así en una escuela Oficialmente Pues empecé este año Porque Antes he estado trabajando Como más freelance O sea Yo dando Gracias particulares Pero este año Ya estuve De lleno Estoy en dos escuelas Por eso yo trabajo De lunes a sábado Y por eso se me complicaba El tema de De cuando empezaba Lo que Y por eso Qué suerte Que empezó justo Cuando yo estaba Casi por salir de vacaciones De la universidad Pero oye A mí mismo así Ya podía Sí, sí De la universidad justamente Pero sí Es el asunto ¿No? Con lo de los horarios Claro Pero Se lo agarró Mira Ya estamos acá Mañana chameo El domingo Toca Liga Pokémon El lunes Yo también hago el domingo Liga Pokémon También tocamos Estamos en una clausura Literal Clausura de Edo Oiga Pero ¿sabes qué Lo más curioso Pa de Michi? ¿Qué? Que vive en Zacatecas ¿Eso qué tiene que ver? Ay, ¿cómo que no? ¿Qué tiene que ver Quién más vive en Zacatecas? Ah, sí, 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 sí Sí, sí, sí Ya entendí Ah, ahorita lo dejamos Con la duda Yo no No Bueno, ¿le contamos? Pues estamos en directo Yo no sé No, mejor no No quiero ser fundado Bueno, sí Un poquito Digámoslo con palabras clave Dígalo usted Hace unos años Dale, güey yo Aquí en el mundo Ustedes saben que el mundo De Discord El mundo de las redes sociales Uno conoce gente De todos lados De todo tipo De toda clase Galejo y yo conocimos A, digámosle Margarita, ¿vale? A Margarita Una persona Pues que la conocimos Por el No sé si Michi Alcanzó a estar En el server UMC En la Unión Mundial De Creadores Sí Sí, sí Ah, claro Pues si tú participaste En el Journeylog Estuviste en el UMC Ah, pues sí Sí Entonces sí Entonces Sí, sí Pendejo Pendejo que soy Perdón Entonces Esa persona Primero la empecé A tratar yo O sea, ella me empezó A hablar a mí primero Y yo hablaba con ella Todos los días Por llamar Luego Agregamos a Alejo Entonces ahí Como que empezamos A los tres Y hablábamos casi Todos los días, ¿no? Sí, sí, sí Es cierto Bueno Al principio Una muchacha bien Todo bien Todo correcto Ya con el tiempo Como cuando fue Cogiendo como confianza Por decirlo así Eh Sacó su verdadera cara Y era una mujer Feminista Pero Nivel Exagerado ¿Sí me entiendes Michi? Ok Entonces Y peleaba por todo O sea Era muy conflictiva Dalejo y yo Llegamos a pensar Que estaba loca Este es el resumen Y Lo raro Es que Ella también Es de Zacatecas Ah, ok Sí, pues por eso Ok No sé Por eso fue como que Como que ahorita Caigo en cuenta Y yo Porque saca Ah, claro De pronto Michi la conoce Exacto De pronto Michi la conoce De pronto Todos los de Zacatecas Están locos como ella No sé Tú Confírmame Michi Mira Para empezar Es bien raro Para mí Que digan Que por alguna razón Por la que sea Bueno Mala Pero que conozcan Zacatecas Porque aquí en México De los estados Tú les puedes preguntar Ustedes por ejemplo Saben Guadalajara Ok Ciudad de México La capital Monterrey Quizá han escuchado ¿No? Sí Pero cuando les dicen Zacatecas Que es un estado Completo Nadie sabe Donde queda Ni siquiera Donde Sí O sea Que es un estado De Zacatecas Híjole Carnal No sé No lo ubico Sí Por ejemplo Ciudad de México Sí Yo de México Conozco O sea No que he ido Sino que he escuchado hablar Y he visto fotos Conozco Monterrey Zacatecas Juárez Ciudad de México Y Y Es que no me acuerdo El nombre ahorita mismo Acapulco Obviamente por el chavo Por nada más Y Hay uno Que no me acuerdo Cómo era el nombre Que hay quienes Dicen que ese estado No es de México Sino de Estados Unidos No sé si Michi Sepa cuál es Es que no me acuerdo El nombre ahora mismo El estado Que no es de México Que es de Estados Unidos Ah caray Dicen O sea Los mexicanos Dicen que es de México Y los gringos Dicen que es de ellos Pero no sé De quién es En verdad Pero no me acuerdo El nombre Ay cabrón Eh Que sea de México Pero que es de Estados Unidos No ni idea La verdad Nunca había escuchado eso Es que eso yo lo vi Por ejemplo En historia Dime 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 No dime Dime tú Ah bueno Bueno que en historia Bueno no sé si ustedes Si deben de saber Que buena parte de México Es la parte Actualmente de Estados Unidos La parte de Los Ángeles Parte de Texas Alta California Todo eso era parte de México No sé si va por ahí la cosa Pero de ahí más Sí por ahí va He escuchado que digan Es que creo que Creo que lo que van a estar a decir Creo que Hay quienes decían Eso era Si era eso Un amigo mío Que yo también tenía Que era mexicano Él me decía Que los gringos dicen Que California es de ellos Cuando California es de México Ya entendí entonces Bueno O sea California California Es que Acá en México Bueno En el mapa Normalmente Existe lo que es La Alta California Y Baja California En México Los estados se llaman Baja California Norte Y Baja California Sur Son dos que están En la península ¿Ven que en el mapa Está una patita Sola De México Eso es California Baja California Entonces La Alta California Es lo que Estados Unidos Tomó de México Pero pues técnicamente Las dos fueron parte De México realmente Al igual que Texas Al igual que la zona De todos los ángeles ¿No? Por eso Muchas muchas ciudades De esas partes O de esos estados En Estados Unidos Tienen nombres en español Vale Los ángeles Austin Que es Austin ¿No? De San Antonio Texas Es por eso Bien Es algo parecido Yo no sé si es igual Tú me corregirás Michi A el asunto De Colombia Y Panamá ¿Sí lo conoces O te digo? A ver Platícame Colombia Pues tú Creo que Tú conoces El mapa de Colombia ¿No? Creo que sí Lo has visto ¿No? Vale Si tú te das cuenta Cuando ves el mapa Completo después De Sudamérica Arriba hay como Como una patica Que se llama Panamá ¿Verdad? ¿Se has visto? O no sé si no Sí Es anteriormente Si no estoy mal También que dejo Me corrija Es que yo Historia No sé tampoco Mucho Que digamos Panamá Le pertenecía A Colombia ¿Verdad papá? Sí Y lo que según Yo entiendo Es que Panamá Se separó De Colombia Pero hay quienes Siguen diciendo Hoy en día Que Panamá Es Colombia Porque el mapa Completo de Colombia Era con el cachito La patica Que tenía Panamá Entonces creo que Es similar A lo que tú dices Con los asuntos De Ted Sassi Ounstein Que eso era De México Pero Se lo robaron O se independizaron Y ahora pues Es del otro país ¿Verdad? Sí De cierta forma Es que lo que realmente Pasó con los estados No es que los Robaran en sí Sino que sí Se les concedió Se les cedió Digamos de forma legal Pero Sabes O sea Tratos Dinero Muchas cosas Pero el asunto Es que ellos Tienen una herencia Latina y mexicana Porque eran parte de México No es nada Oculto Igual Nuevo México Parte de México era Por eso muchos Hablan español No porque mexicanos O latinos Vayan allá Sino porque ya Existían ahí Desde antes ¿No? Ellos antes que ser estadounidenses Eran mexicanos Bueno Aquí ya quiero decir Que por ahí Una cosa Sí, sí, sí Yo quiero desmentir Una cosa O sea Sin ofenderlo Digo Pero es una duda mía ¿Es verdad Que los Estadounidenses O americanos Tienen repudio Por los mexicanos? O sea Xenofobia O algo por el estilo Diría que en general Sí, 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 es cierto Como racismo De que Bueno, es más Xenofobia De que ellos dicen Para ellos Todos latinos Son mexicanos Todos ¿No? Va un venezolano Eso es a lo que me refiero Va un argentino Ajá Entonces Sí hay como que cierto Sí hay cierto repudio Porque también ellos mismos Se han encargado De que ver como que está Esta imagen Hay un problema Les voy a contar un secreto ¿No? Que a lo mejor No sé si habrán escuchado antes Pero el tema Saben ustedes que en México Hay un problema con narcotráfico Sí ¿No? Sí En Colombia también Tranquilo Las drogas Bueno, claro El problema con el tráfico de armas ¿Cómo es que llegan a traer Tantas armas de Estados Unidos? ¿Cómo las pueden pasar? Las drogas y todo eso Hay una oración Una frase Que llevo escuchándola mucho Que es México Tan lejos de Dios Pero tan cerca de Estados Unidos Sí Y es que Estados Unidos Tiene la fama De saberse enriquecer De la guerra En otros países Mmm Interesante Irak Medio Oriente Sí México Buen punto A ti lo dejo Sí, tienes razón Pero ahora que toca hacer ese tema El de Pues Las cosas ilegales Que se hace con la harina Para buñuelos Digámoslo así ¿Vale? Porque no quiero que me funen Eh Eh Creo que Es más como O sea Los americanos Dicen que Los latinos Somos los que Hacemos eso Colombia México Eh Latinoamérica En general ¿Verdad? Pero Al final Al cabo ¿Quiénes son los que compran esa mercancía? ¿Por dónde pasa esa mercancía? O sea Ellos nos tiran a nosotros Pero al final ¿Quiénes son los que reciben Gran parte de esa mercancía? ¿Te me entiendes Michi? Y piénsalo de otra forma también ¿No? Claro Tiene sentido Pero piénsalo también de esta forma Esta gente Que se dedica a vender Estas sustancias No esta mercancía También suelen consumir De un tipo de mercancía Balística ¿Verdad? ¿De dónde proviene Esa mercancía balística? ¿Y cómo es que la consiguen? Claro ¿Qué es lo que yo digo? Pues claro Ellos Solo se alimentan Sí, exacto Los americanos Ellos se pintan Como la última maravilla Como el país perfecto El que compite Contra el tráfico De harina para puñuelos El que Cero guerra Pero ellos También tienen mucha mano metida ahí Porque cuando hacen Los golpes Contra estas redes Díganme Si no hay al menos Un americano Entre eso también ¿Eh? Es a lo que me refiero O sea Claro Ellos se creen Los limpios Los bonitos Pero porque ellos Muestran al mundo Lo que ellos quieren que vean No es lo que realmente Es completo Es que existe Todavía para ellos Si quieren mostrar Que existe el sueño americano Todavía Que todavía existe Ese sueño Que realmente ya no existe Hace muchísimo tiempo Pero es porque Su sistema se rige De que ellos Están inflando Su moneda Basándose en lo que Están haciendo Otros países No en su propio territorio No van a hacer Guerra para ellos Van a ser Donde puedan sacar provecho Entonces ¿Dónde les conviene? Que hay problemas En Venezuela Queremos meter Mano armada nuestra Para darles libertad Entre comillas ¿No? Eso En Medio Oriente Hay dictaduras Vamos a mandarles Nuestros soldados Por libertad No por petróleo No, no Por libertad Es esconder la mano Debajo de la mesa Eso es lo que iba a decir Y Chilo ¿Qué opina? Que él está como callado Pues sí Opino Pues sí Estoy de acuerdo O sea La La O sea Vivir De De esta fama Y pues no es De verdad De que México Y Colombia Somos Somos países De 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 Golpitos Blancos De Sí De Guerra Pues no de guerra Como de conflicto armado Entonces pues O sea Es 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 lo que más le sirve A América Porque Es como Mishi dice Ellos Se Se lucran de eso Porque vendían las armas De algún modo u otro Exacto O en México llega Que es lo más Lo más lógico Que en México Claro Es la dieta Pero bueno En todo caso Estábamos hablando De Pokémon Y terminamos hablando De esto XD ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Quién puso eso? Güey Y tenga eso Que me banean No Güey Tranquilo Que es un troleo Ok Vale Bueno Eso no es lo que piensa Muchacho Pues no es lo que pensamos Pero Twitch Sí lo puede pensar Así No Tranquilo ¿Michita Mi novio? Todos Creo que todos Pero bueno Muchachos Yo no les quiero quitar más tiempo Pues ya hicimos lo que hicimos Hablamos un rato Yo creo que Michi Tiene que madrugar Para su chamba Y no sabemos Que tenga que hacer Ichido ¿Verdad? Entonces Yo creo que es buen momento Para ir dejando por acá Entonces nada Agradecerle a todos Los que se pasaron Al evento Los que participaron Felicidades a los que se llevaron Pues sus beneficios Ya saben los que Michi Me tienes que pasar Por ejemplo Pues los objetos Que quieres ahorita Para que te los pongan Las armas Y tengan en cuenta Los Pokémones Que compraron Para pasarle su safe Para Alejo Y que Alejo Se los ponga ¿Vale? Exacto Y lo mismo Para que Lo mismo que Alejo Con los puntos Que les subieron Pues que le decía Si se los gasta en cartas O O me ofrece algo Que él quiera Por esos puntos ¿Vale? No Yo creo que voy a Comprar La carta Z Esa que se llama Estoy viendo La reacción De Michi Fue muy épica La tienda Z De Iveltal El Destructor Y chingar No le seis Pokémons A los competidores Esto que está chingos Muchachos Sí pero Lo único que queda vivo Es Michi Y papita O sea solamente Podría lanzarle eso A alguno de los dos Ah sí Obvio Tocar lanzárselos ¿Sí o qué Michi? ¿Preparado? Bueno muchachos Igual Igual bueno Muchachos Lo mismo Gracias Ya saben Hagan eso Mientras nosotros Con Dalejo Pues planeamos Pues el día En sí General Del torneo Porque tengo que hablar Con Papita ¿Vale? Para ver el que me Y Pues por ahora Disfruten de sus Pokémones De sus premios Ármense bien Tanto para la liga Como para el torneo Y pues muchachos Hasta aquí ¿Vale? Entre los dos Como tú Esa gente Está muy épica Pa Pues póngala 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 Y terminamos Con eso Mire, mire Mire, mire Mire, mire Mire, ya se la pongo Mire, ya se la pongo Es que literalmente Parce Yo vi eso Y sude frío Yo dije Mierda Me va a ganear Literalmente A ver A ver Si ya en stream Póngala A ver ¿Qué pedo? Eh A ver La tengo Por acá ¿Es por acá? Sí Mientras la pones ¿Sabes? ¿A qué me recuerda? Mire, mire Aca le ve No les digo Es que fue muy épica La, la, la Mira, ahí está La reacción De Michi Pero no Se comparte La pantalla ¿No? Ah, tan a ver Sí, lo estoy compartiéndose En el stream Pero la pantalla no Y quise A ver A ver Un palco Ahí ya A ver Veamos A ver Espérame A ver A ver Espere Espere Si le hice la music Que tengo Por acá Oye ¿Dónde tengo la music? Sí, es que Parse Sé cómo hacer eso Uy A ver, a ver A ver En este caso Yo comporto ahí Transmisión Todo normalito Y Michi A ver Qué están compartiendo ¿Qué es eso? No, yo puse eso Yo también hice lo mismo Marica Me salió compartir Y yo lo puse Y yo No, ¿qué es eso? ¿No entendí eso? ¿Qué me banean? No Ole, no se ve Ay, no Fue muy épico La reacción de Michi Güey ¿Vale a poner que yo no la vi? Póngala a ver otra vez A ver Píllala a ver Y terminamos hablando de esto En XD ¿Qué es eso? No Yo puse eso Güey No ¿Entendí eso que me banean? Pobre Michi Yo hice lo mismo Yo hice lo mismo Claro, porque Esa foto Es una flor Que está Que está como botón Y va a panas a florecer Pero sí parece Lo que parece Michi ¿Tú qué pensaste? ¿Por qué reaccionaste así? Ay, no Es que Mira imagen Me tomé mis microsegundos Lo procesé Y dije Porque me van a borrar el canal, ¿no? Y te la llegué lo mismo Ah, yo sabía dónde saqué la imagen Pero a ver si me he quitado el video Y yo tengo mis traumas Tocayo ¿Te recuerdo que tengo mis traumas Con que me borran los canales? Ajá Sí Sí, sí, sí Pero, pero que No, eso no No, no te banean Tranquilo Porque si no Ya hubieran baneado a varios A varios Que Streamers Bueno, sí Pero igual Venga, les muestro De dónde viene ese video A ver Pero espero A ver si encuentro el video Ay, se me perdía Pero lo busco por la historia A ver A ver No Sí, Chilo La comenzó a ver Sí, es cierto Es un video Un video de qué Del canal de Johan Que Esteban Comienza a trolear A varios así Literal era ¿Cristinini se la ha comido? Mira, como sea otra vez Y yo, Juan Metiéndose conmigo No, yo cuando Yo cuando me he metido con Cristina A ver De vez en cuando La vamos a tener La vamos a tener Que sí, Cristinini Que ya te has pasado el Zelda Siete veces Que sí Aguanta, se iba a decir Pon el click Pon el click Que te digo eso Ponlo, ponlo, Cristina Ahí está Cayó Cristinini Hostia, amo Así que se lo come Es que yo vengo Un gameplay de Zelda Ajá Y pone la imagen así La segunda vuelta y todo La chuchosita La cara de Cristina Se lo hizo a varios Sino que no tengo el video Yo lo voy a hacer Es ahora sí Ya nos asustó Ya se lo dejó a mi chido A mi chido Encima del van Y pues sí Pero nada Tranquilo que si no Los vieron bañados a ellos Entonces pues nada Muchachos Gracias a todos A todos los que se pasaron Feliz noche A todos Que les vaya bien mañana Y pues Hasta aquí Vamos a hacer el stream Gente Y el video en YouTube Síganme a mí Síganme a Michi Sigan a Alejo A Michi Yo creo que no tiene canal Entonces A Michi No tiene canal Ah bueno Entonces muchachos Igual gracias Buenas noches a todos Y pues Hasta aquí Cortamos Chao